Un año del caos moral total. Los pecados de la campaña presidencial de 2022 generaron un gobierno caótico sin ningún faro moral. Columna de Luis Felipe Nao para el tiempo. En la Grecia clásica, Aristóteles afirmaba que la política debe tener una relación directa con la moral y que el principal objetivo de ambas debe ser lograr el bien común. Los gobernantes eran vistos como faros que deberían liderar con su ejemplo las naciones. Por ello, principios de la ética individual como la justicia, la prudencia, la coherencia y la lealtad eran también los valores de la política. Sin embargo, en la edad moderna, Maquiavelo fundó una escuela basada en el divorcio total entre la moral y la política, en la cual el fin de llegar y conservar el poder justifica los medios para alcanzarlo, lo cual ha sido seguido rigurosamente por el pacto histórico. Lo cierto es que la historia ha terminado demostrando que en la práctica la política también tiene relación con la moral, no solo por su deber ser, sino también porque en la mayoría de los casos, separarlas desde la campaña política termina muy mal, como demuestran los casos de Nixon, Trump, Toledo, Samper y Kirchner, entre muchos otros. Hoy, cuando se cumple un año el gobierno de Petro, se empieza a demostrar que los pecados de la campaña presidencial de 2022 generaron un gobierno caótico sin ningún faro moral. El primero es la incoherencia programática, un gobierno elegido con alianzas con políticos cuestionados y apoyados por grupos ilegales, con el único fin maquiavélico de llegar al poder y trapear con la bandera de lucha contra la corrección. La segunda es la total incoherencia política, un partido que anunciaba el cambio, pero a la vez se aliaba con los políticos más cuestionados de Colombia, como Armando Benedetti. El resultado también fue desastroso, unos y otros empezaron a traicionar por quien tenía más poder y quien aportó más recursos ilegales a la campaña. Es un poco risible como ambos se sienten dueños de la victoria presidencial por su trabajo de campo, al llevar más de 15 mil millones de pesos para financiar la compra de votos, sin contar con los apoyos del hombre Malboro, plata hubo y mucha, para cumplir el objetivo de llegar a la presidencia y hoy están pagando esos favores. La tercera es la falta absoluta del ataque en el sector serio de Centro que nos acompañó en campaña, representado luego en el gobierno por Alejandro Gaviria, Alfonso Prada, Cecilia López y José Antonio Campo. A todos los usaron y luego los sacaron por la puerta de atrás, lo cual fue además una pésima jugada, pues mostró a sus pocos aliados el escaso valor que tiene para ellos la lealtad. Quien es tan suicida de subirse en el acuerdo nacional propuesto por el presidente Petro con semejante antecedente, ni qué decir de la lavada de manos de Petro con su propio hijo al decir que no lo crió. En su historia el país nunca había observado semejante acto de cinismo y ahora está pagando las consecuencias. La última y más delicada es la falta de transparencia. Los diálogos de la paz total que han implicado entregarles medio país a los grupos ilegales empezaron en campaña en La Picota, tal como reveló la unidad investigativa de Caracol. Hoy el país está en una crisis de seguridad sin precedentes en la historia reciente con índices de secuestro, extorsión y narcotráfico no vistos desde hace más de 10 años, y lo peor, sin un futuro a la vista. Esta crisis es mucho peor que la del proceso 8000, porque hoy a los grupos ilegales del pacto en La Picota se les entrega diariamente parte del país para que narcotrafiquen a sus anchas y el ministro de defensa tiene confinada a la fuerza pública, maniatada, jurídica y físicamente. Al final lo sucedió en tan solo 12 meses en este gobierno reafirma una verdad histórica, la que demuestra que un gobierno creado maquiavélicamente tarde o temprano termina en un caos moral total.